Capítulo 10 Masturbación Sexo y placer, creando felicidad ficticia sin necesidad de drogas. Miércoles 8 de enero, 2.50 pm. Manuel me espera a medio patio. Sonríe al verme entrar. Me mira de arriba a abajo con total descaro, da unos pasos hacia mí, abre sus brazos y me da un tosco y largo beso en la boca. No sé si para el paz ha desapercibido mi gesto de molestia o simplemente no le interesa. Lo empujo suavemente para separarme de su tenaz asfixiante. Lo miro acusadoramente. ¿Qué tal tus vacaciones? Pregunta con cinismo. ¿O no es cinismo? ¿Qué tal las tuyas? Contesto secamente. A todísima madre, responde con mucha euforia y se dedica a describirme su viaje a un lugar costero. Casi no lo escucho. Su plática dura más de 10 minutos y en tanto me cuenta lo que hizo, discreta pero firmemente me lleva hasta su lugar favorito, a espaldas del gimnasio. Sin callarse ni por un segundo me levanta en vilo, me sienta sobre la jardinera de cemento y comienza a toquetearme. Acaricia mi espalda, mis piernas, mi abdomen. Yo lo dejo hacer. Me excito muy a mi pesal. Su tacto me enloquece. Incluso su mal olor a hombre me atrae. Diestramente, como siempre, desabrocha mi sostén y juega con mis senos. Me arrima su miembro y esta vez correspondo abriendo mis piernas para sentirlo en mi pubis. Parece que este movimiento le sorprende un poco, pero se restriega a placer e incrementa la fuerza de sus besos, apretando mis pequeños pechos con tal fuerza que me causa un poco de dolor. Me gusta. Casi sin pensarlo bajo mi mano derecha hacia su bragueta. Por un momento Manuel me mira a los ojos, pero luego lo cierra y me deja hacer mientras me besa apasionadamente. Lo toco íntimamente por encima de su ropa. Su erección es tan firme que me hace pensar que el cierre de su pantalón estallará en cualquier momento. Libero su lufuria bajando la cremallera. No lleva ropa interior, así que su miembro asoma al momento y comienzo a manipularlo. Recuerdo mi encuentro con Gerardo y la deliciosa e indescriptible sensación cuando me penetró. Froto la suave y húmeda piel sintiendo como se estremece mi novio. Es muy gratificante para mí saber que puedo causarle esas reacciones. Meto mi mano izquierda debajo de su camisa y acaricio su espalda. El toquetea uno de mis pezones y con la otra mano juega con mi cabello en la zona de la nuca. La lujuria me invade por completo y pierdo la noción del tiempo e incluso olvido que estamos en un lugar abierto, aunque muy poco transitado. Deslizo mi ropa interior a un lado, por debajo de mi falda y me acomodo hasta sentir que su glande comienza a rozar mi vello púbico. Instintivamente, Manuel empuja su pelvis hasta casi penetrarme, pero de pronto se separa, alineando su vestimenta. Me mira un segundo, callado. Me sonrojo. Acomodo mi ropa interior y abrocho mi sostén. Sin decir nada se retira, volteando hacia todos lados como asegurándose de que nadie nos haya visto. Aún me siento excitada pero también un tanto confundida. No es eso lo que un novio espera de su pareja. Ya soy una señorita en toda la extensión de la palabra, conozco lo que es el sexo así que eso me vuelve una mujer completa. Tomo mi mochila y camino apresurada a mi clase de danza. Son las 3 con 5, quizá aún alcance a entrar en el límite de la tolerancia que nos da el profesor. Llego tarde. No tiene caso tocar, sé que esa puerta no se abrirá más. Camino sin rumbo fijo dentro del campus. Mi corazón sigue acelerado tanto por haber corrido para tratar de llegar a tiempo como por lo ocurrido con Manuel. Manuel. ¿Qué habrá pensado? Siento un poco de humedad en mi ropa interior. Entro al baño de uno de los edificios para limpiarme. Es mi lubricación. Seco la zona y al tocarme algo me impele a frotar. Lo hago lentamente y ya no puedo detenerme. Comienzo a masturbarme imaginando el duro miembro de mi chico, recordando lo suave de su piel, su humedad y lo que sentí cuando casi entra en mí. El placer aumenta rápidamente acelerando mi respiración, mi pulso. Me muerdo los labios y froto más fuerte, más rápido, rememorando el día que me entregué a Gerardo. El cerebro es el órgano sexual más poderoso, dice mi profesora de biología. Y lo es. Mi imaginación vuela a la par con mi ritmo cardíaco. Me veo en penumbras encerrada en la Aries con Gerardo, que me penetra vaginalmente, pero desde atrás mientras estoy a gatas. Me propina excitantes nalgadas con una mano mientras estruja mi cadera y cintura con la otra. Recargada contra la pared del baño, parada sobre mi pierna derecha y con el pie izquierdo sobre el inodoro, continúo frotándome, disfrutando del acto como nunca. No es la primera vez que lo hago, pero antes no pensaba cosas, solamente me tocaba como mis amigas me habían indicado que debía hacerse. Si intentaba imaginar algo llegaba a mi mente el recuerdo del tío Joaquín o de mi hermano abusando de mí, lo que me impedía continuar. Esta vez es distinto. En un par de minutos la punta de los dedos de mi mano derecha está completamente empapada con mi lubricación, sigo friccionando, un poco agotada. El placer aumenta paulatinamente junto con la velocidad de mi respiración. La escena continúa en mi mente. A mi lado, desnuda, Norma hace el amor con Carlos quien la mira a ella y a mí alternadamente. Los turgentes pechos de mi amiga brillan con un sudor aperlado, ascendiendo y descendiendo agitadamente en la media luz. Gerardo extiende su mano, alcanzando uno de mis senos y toqueteándolo eróticamente. En el baño, meto mi otra mano debajo del sostén y juego con mi pezón, tratando de emular lo que la imaginación dicta. Continúo en mi ensoñación. Me giro para acostarme en el suelo y Gerardo vuelve a penetrarme ahora estando sobre mí, separando mis piernas. Traslado su rítmico movimiento a mi mano para reforzar la fantasía e introduzco mis dedos índice y medio. Con el dedo pulgar sigo frotando, sintiendo de pronto un calor intenso que viaja desde mis piernas y mi pecho hacia mi pelvis, convergiendo en mi vulva que se contrae con fuerza. En mi mente Gerardo eyacula dentro de mí con un gemido profundo y masculino. Carlos y Norma se retuercen también de placer justo en el momento que alcanzo el clímax, mi primer orgasmo. Eso debe ser lo que siento. Un orgasmo. Es un placer infinito que me hace jadear y gemir casi inconteniblemente. Inhalo y exhalo bruscamente, y con cada respiración hay una contracción vaginal deliciosa, cadenciosa, una sensación delirante. Aprieto los dedos contra mi entrepierna, moviéndolos muy lentamente y el placer aumenta, persiste. Siento como si el mundo se desvaneciera, como si se confundiera con mi ser. Me inclino sobre mi rodilla levantada y la mordisqueo mientras el tiempo se detiene. Mis gemidos aumentan de volumen, las oleadas comienzan a espaciarse poco a poco. De pronto escucho que alguien llega. Con la mirada, me aseguro de que la puerta del pequeño reservado esté cerrada. Oigo unos pasos entrando al inodoro de al lado mientras trato de controlar mi respiración. Se desvanece mi ensoñación, desaparece la sensación extraña de irrealidad, perdura el placer. Cierro los ojos y disfruto de los últimos vestigios del orgasmo. Las contracciones se siguen espaciando cada vez más, disminuyendo en intensidad hasta desaparecer. Respiro profundo sintiendo un gran alivio, como si no hubiera problema alguno en mi vida. Estoy feliz y tranquila. Hacía cuánto tiempo que no me sentía así realmente. A veces actúo para ocultar mis sentimientos de tristeza y desolación al mundo. Otras veces río divertida por alguna ocurrencia de mis compañeros o un comentario chusco de mis amigas. Esta vez simple y sencillamente estoy feliz. Seco la humedad de mis dedos y mi intimidad con una toallita de papel, acomodo mi ropa interior y me quedo unos segundos con los ojos cerrados, recargada en la pared. Mi pulso y respiración se regularizan poco a poco, pero aún siento estremecimientos e incluso se me escapa un ligero suspiro entrecortado de placer y alivio. La chica de al lado jala de la cadena, sale, se lava las manos y se retira. Hago lo propio y me marcho del baño. El día luce más radiante, muy distinto a como lo veía cuando llegué a la escuela. Me siento alegre y camino por el patio tarareando una canción. Salgo a la calle. Frente a la escuela veo el amplio camellón con grandes y frondosos árboles y un pasto que invita a recostarse. A ambos lados el tránsito vehicular es intenso y a esta hora todos los alumnos están en clase. Aprovecho esta extraña versión de soledad y me tumbo de espaldas en la hierba, apoyando la cabeza en mi mochila. Entre las hojas se cuelan deliciosos rayos de sol. La felicidad aún me acompaña, me siento muy en paz. Me causan somnolencia el sonido de los autos y el canturreo de las aves que se niegan a abandonar la ciudad, me quedo plácidamente dormida. Llega la hora del receso, vuelvo a la escuela y no veo a Manuel por ningún lado. La duda comienza a carcomerme. ¿Por qué se fue? ¿Fui demasiado lejos? ¿No era eso lo que él quería? Me siento en una mesa de la cafetería de la escuela, pensativa, confundida. Hambrienta. Llega Adela. Arely. Creí que no habías venido a la escuela, jamás faltas a danza. Hola, Adela. Es que se me hizo tarde y cuando llegué ya estaba cerrado, le explico. Te perdiste de una clase que te habría encantado. Terminamos de montar ya la última pieza. Por cierto. Duda un segundo antes de continuar, el profe te sustituyó por Claudia. ¿Por la estúpida de Claudia? Pregunto sorprendida. ¿Por qué? Pues porque no estaba si Claudia se sabía tu parte. ¿Cómo podrías saberla? Si en las clases cada uno ensaya lo que le corresponde. Eso le preguntó el profe y ella dijo que te veía hacerlo y ensayaba en su casa por si algún día se necesitase de su apoyo. Parece que eso le agradó mucho al maestro, porque no lo dudó demasiado. Y efectivamente, Claudia se sabe al dedillo tus pasos, entradas y salidas. Maldita perra, digo ante la sorprendida mirada de Adela. Me disculpo. No tienes de qué, manita. Yo también me sentiría enojada. El caso es que en la presentación será Claudia la del papel principal y no tú. Se acabó. Es lo más que puedo tolerar. Sin decir nada, me levanto y me encamino furiosa hacia el gimnasio. El profesor no está ahí. Lo busco en el edificio administrativo. Tampoco tengo suerte, pero me ve pasar el maestro de filosofía. Arely, pase un momento por favor. Voy con prisa, maestro. Solo le robo un minuto. Obedezco de mala gana. Me observa entrar a su cubículo con su mal disimulada obsesión por mis piernas y mi escote. Tome asiento me indica y rebusca un documento entre una pila de papeles sobre su abarrotado escritorio. Hace tiempo hablamos acerca de sus retrasos y la felicito. Ha llegado a tiempo más veces, pero sigue llegando después de su hora de entrada. Un par de ocasiones, sí. Concedo. Sin embargo, mantiene sus calificaciones altas. Todos sus trabajos entregados y con excelente presentación, lo que me lleva a preguntarle si ha pensado lo que hablamos la vez pasada en la cafetería. ¿Acerca de qué? Acerca de la causa de sus retrasos. ¿Me está cuestionando de nuevo sobre mi vida privada? Privada, me dice. No, yo creo que el término correcto es pública. Hoy hubo un ligero revuelo aquí en la dirección escolar. Un jovencito vino a avisar que alguien estaba teniendo sexo detrás del gimnasio. ¿Qué? Exclamo escandalizada. En efecto, Arely. Le vieron en una situación, digamos, comprometedora, con Manuel. Y al ser yo el tutor de su grupo, me encomendaron la tarea de aclarar la situación. Como puede ver sus descuidos la han puesto en una situación difícil. Siento fríos mis pies. No sé qué decir. El profesor sonríe triunfal. Le doy vueltas al asunto en mi cabeza. Busco posibles salidas. No las encuentro. La voz de mi maestro resuena dentro de mi mente. Le vieron en una situación comprometedora con Manuel. ¿Cómo pasó esto? Siempre nos cuidamos de no ser vistos. El lugar es muy poco transitados. Manuel. Él se despegó y se retiró abruptamente. ¿Habrá notado algo? ¿Por qué no me dijo nada? ¿En dónde está? ¿Ya habló con mi novio? Pregunto sin pensarlo mucho. No, nadie lo ha visto desde el percance. No entró a clases. No estuvo en ningún lugar del campus. Nadie sabe de él. Pensé que usted sabría. ¿Por qué habría de saberlo yo? ¿Por qué es su novio? Enfatiza las últimas dos palabras. Bueno. Andamos. Concedo. El caso es que está sucediendo lo que le había anticipado. ¿Y cómo saben si éramos nosotros? Pregunto. Esperanzada. Pudo ser cualquier otra pareja. Arely. No insulte a mi inteligencia. Ese nidito de amor es un lugar suyo y de él, y a esa hora es cuando se saludan, quien más podría ser. Además, el chico que dio el aviso los describió, una muchacha delgada, de minifalda azul cielo. Estiro la tela de mi falda por reflejo, intentando cubrir un poco más mis muslos. Blusa blanca y cabello negro y largo. ¿Y cómo describió a Manuel? Tropiezo. Dijo que no se fijó mucho en su ropa. Solo comentó que era alto y delgado. ¿Y cómo saben entonces que éramos nosotros? Arely. Una muchacha delgada, con minifalda azul, blusa blanca y cabello negro. No hay que ser un genio para saber que le estaba describiendo a usted, con la ropa que trae puesta en este momento. Pero, ahora que lo menciona, tal vez Manuel ni siquiera vino a la escuela. ¿Sí que vino? Contesto sin pensarlo. Pero nadie lo ha visto, me dice. ¿Insinúa que era yo con otra persona? Pregunto, indignada. No puedo asegurar nada, yo no los vi, pero las evidencias dictan los hechos. Esto es un caos. Ahora no solo soy acusada de faltas morales, sino que se pone en tela de juicio mi fidelidad hacia Manolo. Maldito desgraciado, seguramente al notar que nos veían se largó para desentenderse del asunto. Odio a los hombres. Entonces, Arely, dígame, estaba con. ¿Quién haya sido, faltando el respeto a nuestra institución? No, profesor, es una calumnia, me defiendo. Entonces, ¿no estaba con la falda levantada, las piernas abiertas y en una situación en extremo sexual con nadie? No, profesor, sostengo con la mayor convicción que puedo mostrar. ¿Qué hacía entonces, y con quién? Estaba abrazando a mi novio, conversando. Mientras se lo comía a besos y le metía la mano bajo la ropa. Exclama, retador. Mienten. El chico que vino miente. Grito intentando una última defensa. No me levante el tono. Espeta. Fue advertida, fue descubierta y será sancionada como es debido por sus faltas a la moral y al reglamento escolar que, entre otras cosas, prohíbe confraternizar con otros alumnos dentro y en la periferia del plantel, no digamos ya manosearse o andarse besuqueando. ¿Y quién carajo hace caso de esa puta regla? Respondo impulsivamente y me tapo la boca al momento. Un prolongado silencio me da unos segundos para calmarme e intentar encontrar una salida. Mi profesor me mira con sorpresa y enojo. Anota algo en su libreta y la sierra de golpe. Me observa, esta vez no aparta sus ojos de mi rostro, no pasea su lujuriosa mirada por mi escote ni intenta ver mis piernas. Sentencia. Este tipo de faltas ameritan una expulsión o por lo menos una baja temporal. Ha cruzado el límite, Arely, y no veo el modo de ayudarle esta vez. Pero siempre hay maneras. Respondo calmada, con la semilla de una idea germinando rápidamente en mi cabeza. Sí. Pregunta, intuyendo lo que vendrá. ¿Se le ocurre alguna? Me cuestiona y se recarga en su respaldo, mordiendo la punta de su bolígrafo. Se me ocurren, profesor, algunas maneras, contesto en tono suave y un poco meloso, solo un poco para no ir deprisa y medir el terreno. ¿Cómo cuáles? Pregunta, comenzando a entender mi insinuación. Antes que nada, sería bueno platicarlo en un lugar más adecuado. La cafetería del centro comercial, sugiere más que preguntar. O el lugar que usted decida, profesor. Estoy consciente de mi falta o de mi aparente falta, he de aclarar, y estoy dispuesta a enmendarla como sea necesario para conservar mi lugar en la institución. Noto que voy por buen camino cuando el maestro tuerce su boca en una mueca entre complicidad y complacencia. Continúo. Y si usted me lo permite, yo puedo demostrarle que me interesa mucho mantener un historial escolar limpio. Me parece bien, comenta, y se inclina hacia mí, hablando un poco bajo. Y creo saber a qué tipo de demostraciones se refiere. ¿Voy bien? Así es, confirmo y me acerco un poco a él. Hay un lugar, me dice. No muy lejos, no muy cerca, en el que podemos charlar sobre este particular. Quizás si lo hablamos bien, incluso olvide el percance y quede arreglado el asunto. La veo el sábado a las dos de la tarde. Me extiende un papelito con el nombre de una estación del subterráneo. Sonríe y me señala amablemente la salida. Mientras me alejo, no dejo de preguntarme qué estoy haciendo. Maldito Manuel, en la que me ha metido por su pinche calentura. Pero no estoy dispuesta a que esto afecte mi historial académico ni mi imagen. Los alumnos pueden decir lo que les plazca, pero al cabo, si no hay una sanción administrativa, todo quedará como un chisme, una mentira. Creo que, a pesar de todo, logré resolver la situación de manera inteligente. Los hombres son tan fáciles de manipular que dan risa. Pobres idiotas. Los odio.